Y 39 minutos son ahora último bloque de este tramo de desayunos informales en el que vamos a hablar de una novedad importante que hubo en materia de vivienda en la última semana. Así es, porque la Ministra de Vivienda, Irene Moreira, anunció semanas atrás que la tasa de interés que pagan los cooperativistas por los préstamos va a pasar a ser del 2%. Esto significa un ahorro muy considerable, dado que desde 2008 la tasa de interés se ubicaba en 5.25%. Este logro fue muy celebrado por FUCBAN, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda de Ayuda Mutua, que desde 2008 venían luchando y reclamando por una baja en esta tasa. Para hablar sobre este logro y otros temas vinculados a la vivienda, recibimos ahora a Gustavo González, Secretario General de FUCBAN. Bienvenido. Buen día, un gusto saludarlos a ustedes. Bienvenido. Bueno, principalmente, ¿qué significa este logro después de tantos años en busca de esta concreción? Bueno, este es un logro muy importante porque retoma el espíritu de la Ley Nacional de Vivienda del 17 de diciembre de 1968, cosa que nunca se tenía que haber dejado. A lo largo de los distintos gobiernos siempre se ha querido aumentar los intereses de préstamos para la cooperativa. Primero fue la dictadura al 7, el sanguinetismo al 4, el primer gobierno de la calle al 7 de vuelta, y así sucesivamente, y también el gobierno del Frente Amplio al 5, 22%. Perdón, ¿esos ejemplos anteriores se había concretado efectivamente la suba de la tasa de interés o se había intentado y se había dado marcha atrás? No, se había intentado y nunca amortizamos más del 2%. Por eso el reclamo nuestro. Es decir, pero para los préstamos se firmaba al 7 o al 5 o al 4, como lo colocaban los distintos gobiernos. Pero a momento de amortizar, al 2%. Bien. Y ahora, bueno, y en 2008 sí se dio... En 2008 hubo una reglamentación interna del Ministerio de Vivienda que lleva el interés al 5, 22%. Lleva a la paradoja que, por ejemplo, si hoy cualquiera va a un banco privado a pedir una tasa para un préstamo inmobiliario, de repente terminaba pagando intereses menores a este 5,25% que estaba establecido. Exactamente. Es así. Hoy en día hay bancas privadas que al 4, 9 de repente... 4,9% se puede... Por lo tanto, era un reclamo más que justo que lo llevamos adelante. Nosotros lo esperábamos ya, porque conversaciones con el Ministerio hemos tenido varias, el año pasado. A fin del año pasado, en primera instancia, pero tuvieron que hacer más números en una comisión. Y bueno, yo creo que esto es una gran conquista de un movimiento que cumplió 52 años de edad, vamos para 53. Y en momentos en que se estigmatiza mucho a las organizaciones sociales, yo creo que damos un buen ejemplo. Primero, porque hacemos una propuesta seria que al final, nosotros estuvimos en la comisión, por ejemplo, de vivienda del Parlamento, y todos los sectores políticos hicieron acuerdo con nuestra propuesta. Por lo tanto, es una conquista muy importante y esperemos que se concrete ahora, tiene una segunda parte, que es la parte administrativa, pero la más importante ya está lograda, que es la resolución política del Ministerio. ¿Y qué argumentos usó el Frente Amplio en 2008 para aumentar esta tasa? Bueno, los argumentos que ha utilizado el Frente Amplio para aumentar la tasa eran los mismos que utilizó el Partido Nacional en su momento, el Partido Colorado y la dictadura. Es que nivelar con los intereses de plaza. Error, error grave. Miren, hay algo muy interesante que yo quiero contar. A ver. A este 2% se llega Konsturiansky del Partido Comunista, Baucero del Partido Colorado y Más Rocha del Partido Nacional. En la ley original. En la ley original. Entonces, quiere decir que ese era el espíritu. ¿Qué quiere decir? Si el Estado presta dinero, lo tiene que dar a bajo interés. ¿Por qué? Porque es para abatir el déficit habitacional. ¿Qué población se encuentra en el déficit habitacional? La que no tiene capacidad de ahorro. Ahora podemos profundizar un poco sobre eso y la modalidad de trabajo de Fugman. Pero para terminar de entender este proceso, ustedes desde 2019 había varias cooperativas que habían ingresado incluso en huelga de pagos, precisamente, como un reclamo de esta situación y poder alcanzar este 2%. ¿Qué pasa, por ejemplo, ahora con esas cooperativas que estaban en esa situación? ¿Y qué pasa a partir de ahora? Bueno, cuando le mandamos los papeles de lo que hicimos, el Director Nacional de Vivienda nos felicitó. Esto es extraordinario. Es una retención de pago de más de 130 cooperativas y nos falta un peso. Es decir, los cooperativistas, paralelamente a lo que hacía el Estado con la Agencia Nacional de Vivienda, hicimos el cálculo al 2% y amortizamos al 2% con oblación y consignación, que es un instrumento jurídico que todo ciudadano tiene derecho. Fuimos al juez de paz y el juez de paz abre cuenta en el Banco República y ahí depositamos. ¿Cómo termina esta película? Termina que ahora cuando nos llamen se va liquidando cada cooperativa, nosotros entregamos nuevamente el dinero y comenzamos a amortizar al 2%. O sea, lo que hicieron fue, los cooperativistas siguieron pagando su cuota, la pagaron como si el cálculo fuera con el 2% en lugar del 5,25, ese dinero está, quiere decir que ahora simplemente se transfiere y esa huelga de pagos no implica que se haya generado una deuda por parte de los cooperativistas. Para nada, porque ya insisto, el Director de Vivienda cuando nos pidió hace tres meses los papeles nuestros y se lo enviamos, nos felicitó por la prolijidad de la organización y de las cooperativas que quiero aprovechar para felicitar a todas y todos los tesoreros de nuestro movimiento. El efecto más notorio que van a tener los cooperativistas hoy en día es que van a pasar a tener una cuota más baja de la que venían pagando. Exactamente. Miren, para que ustedes tengan una idea, la rebaja de un interés del 5,22 al 2% son 30 mil dólares al cabo de 25 años por vivienda. Fíjense si habría usura con un interés mayor. Y la rebaja mensual oscila según la cuota de la cooperativa, pero estamos hablando que es casi entre un 35 y un 30% de rebaja mensual. Y dejando de lado este logro que han conseguido desde Fugman, ¿qué otros reclamos tienen aún activos? Bueno, tenemos uno que yo creo que lo van a dar también por la vía del ridículo. Interesante esto que digo. Por la vía del ridículo. Las empresas constructoras que construyen una vivienda de un dormitorio a 109 mil dólares, una de dos a 140 mil dólares, y una de tres a 160 mil dólares, están exonerados del IVA en los materiales de construcción para construir eso. Nosotros que construimos viviendas de 50 mil dólares a 55 mil, tenemos que pagar el IVA. Por eso digo que los diputados y senadores que me estén oyendo hoy tendrían que llamar al Parlamento Nacional. Y decir, paremos esta barbarie, hay que darnos el IVA también a nosotros. Este es un reclamo que ustedes traen, ¿desde cuándo? Uf, ya lleva cinco años fácil. O sea, ¿viene con la ley de vivienda promovida o es posterior? Es en base a la ley de vivienda promovida. La ley de vivienda promovida, que nosotros nos oponemos totalmente, porque es exoneración de todo tipo de impuestos a la gran industria de la construcción. Y eso no abate el déficit habitacional. No fue programado para eso. Dicen que no lo abate porque, en definitiva, quienes terminan comprando esas viviendas no necesariamente son el público que más las necesita. Exactamente. Nosotros tenemos, si me permite, un déficit habitacional de 70 mil unidades habitacionales desde el punto de vista cuantitativo. Si sumamos el cualitativo, debemos andar en 120 mil. Bueno, ¿quién es la familia que está en ese déficit habitacional? Ustedes lo saben, no se necesita ser urbanista para ello, ni arquitecto. Es decir, son los sectores más modestos de la población, que no tienen capacidad de ahorro, justamente para lo que tú decías, para poder ir y decir, yo compro con 106 mil dólares. Es decir, es la gente que se localiza en el cooperativismo de vivienda, en sus múltiples formas, en el plan Juntos, en todos los programas del Ministerio, verdaderamente de interés social. ¿Y qué tan receptivo ha sido ese estima político con este reclamo del IVA? Bueno, aquí tiene que ver el Ministerio de Economía, y el Ministerio de Economía no se ha portado bien con nosotros en este campo. La vivienda ha sido el sector más golpeado en la rendición de cuentas. Para que ustedes tengan una idea, nosotros tuvimos en marzo del 2020 un recorte del 15%, con la ley del presupuesto un 17%, 15 más 17, 32%, lo que lleva a que perdimos, de la partida que teníamos en el 2019, 40 millones de dólares. ¿Ese recorte que estás señalando desde el Fondo Nacional de Vivienda? Es, no, qué bueno lo que decís. Este país no tiene Fondo Nacional de Vivienda. Este es un, tú colocaste un problema central para la vivienda en este país. Fue sin querer, ¿eh? No, no, pero es muy importante, porque todo el mundo habla del Fondo Nacional de Vivienda. El Fondo Nacional de Vivienda desapareció en el 2002, con los últimos 100 millones de dólares que recuerdo, y quiero reconocer en el Ministro Achugarri, se acercó hasta la sede de Fugan y me dijo, tienen razón, los 100 millones de dólares se los llevó el agujero negro. Perdonen, pero hay que resolver otros problemas del país. Desde ese momento hasta la fecha no hay Fondo Nacional de Vivienda. Lo que hay son partidas presupuestarias. ¿Por qué es fundamental un Fondo Nacional de Vivienda? O sea, para entenderlo, lo que usted dice es, no hay recursos asignados directamente al fondo, lo que hay son partidas que puntualmente se van otorgando. Como lo decía también la Ley Nacional de Vivienda, y lo tuvimos, que era un impuesto a los trabajadores y otro a las patronales. ¿Se acuerdan? Y los más viejos, como yo, se acuerdan hasta del timbre de vivienda. Bueno, eso hace que un país pueda tener una política de Estado. ¿Por qué? Por lo que tú decís, porque el Estado sabe cuánto dinero entra más menos mensualmente. De esta manera, yo me río mucho cuando hablan de política de vivienda, realmente. Y los voy a escuchar a todos los políticos dentro de un año a hablar de qué política de vivienda. ¿Qué política de vivienda? No puede haber ninguna política de vivienda en un país que no sabe qué dinero cuenta. La pobre ministra en este caso, y la pobre ministra anterior y así sucesivamente, viven a salto de mata según la partida presupuestaria. ¿Está hablando de la ministra de vivienda, no de la de economía? No, no, de la de vivienda. La de economía es terrible con sus recortes. Ahora, si hay alguien del gobierno mirando, va a decir, ¿cómo que no tenemos política de vivienda? Está el plan avanzar, destinado a los asentamientos. Muy bien. Hubo modificaciones en la LUC respecto al alcance de MEVIR para el ámbito de actuación en las poblaciones de 15.000 habitantes que estaban supuestamente excluidas de lo que era MEVIR. Me mira serio, González. Porque no hay política de vivienda, no puede haberla. Y te voy a explicar. Asentamientos irregulares. Con viento a favor, miren lo que digo hoy, hoy voy a hacer un pronóstico. Con viento a favor, se va a cumplir con el 10%. Y voy a tomar palabras de... ¿Con el 10%? El 10% de los asentamientos irregulares que hay. Voy a tomar palabras del oficialismo, si no... En su secretario del Ministerio de Vivienda, correctamente, Tabaré Jaquenbruch, dijo que para resolver el problema de los asentamientos irregulares, se necesitan 4.200 millones de dólares. ¿Cuánto es que le sacaron a colonización para darle a vivienda? 400. Llega apenas a 400. Por lo tanto, es el 10%. La verdad la dijo Tabaré Jaquenbruch para resolver todo el problema de los asentamientos. Por otra parte, el tema de los asentamientos, yo por respeto a la gente digo, es un problema que me alegra de que este o cualquier gobierno empiece a preocuparse por ese tema, pero es un tema mucho más complejo que cuatro paredes y un techo. Ahí tiene que haber una política de Estado con componentes educativos, componentes habitacionales, componentes de trabajo. En fin, es un tema muy grande. Por lo tanto, se va a llegar al 10%. Ahora, ese es un mal escenario porque veníamos justamente de un contexto en el cual no tenemos o hay problemas para identificar justamente la cantidad de asentamientos que había. Hubo en su momento una discusión a propósito de eso. Bueno, ahora lo vemos. Pero tampoco estaba tan claro que se estuvieran reduciendo a niveles más altos que esto que se plantea. No se estaba reduciendo. Y no se va a reducir porque se va a quitar un 10%, pero la gente, si no hay verdadero acceso a la vivienda, en algún lugar tiene que vivir. Tú antes de ser uruguayo sos terrícola y la ley de la gravedad te coloca en la tierra. Si no tenés un peso, vas a meterte en algún lado donde vivir. No sigan estigmatizando a los pobres con eso. Aquí el problema de la vivienda se resuelve si hay línea de crédito accesible a los distintos sectores como ya planteó la ley del 68. Y no quieran inventar el agua tibia. Yo voy a explicar esto. Con esa política, ya se han hecho realojos. Hay muchos. ¿Cuál fue la explosión de los asentamientos irregulares? Década del 90. Ahí fue la explosión. Antes, el ingenio popular, a los pocos lugares de vivienda marginal, ¿se acuerdan que se llamaban cantegriles? En honor al cantegril country club de Punta del Este. El ingenio popular. Y eran algunos. La cantera de los presos, Aparicio Sarabia. Los asentamientos irregulares explotaron. ¿Cuándo explotan los asentamientos irregulares? Cuando empieza a haber un problema de crisis económica y no hay solución al problema de la vivienda. Por lo tanto, puede haber programas, pero en tanto el Estado quiera tener una política de Estado, tiene que tener un monto determinado fijo de dinero. Y así puede programar. Por otra parte, hay otro tema. La política habitacional no puede ser cada cinco años. Si es una política de Estado, tiene que ser a 10, 15 años, donde nos comprometamos a llegar a tales y cuales objetivos. ¿Es posible resolver el problema habitacional en el Uruguay? Sí es posible. Tenemos una población que no crece, ¿no es cierto? Siempre somos, desde la escuela, 3 millones, 3 millones y medio. Ahí andamos siempre. Que el déficit está contenido en esos 70, 72 mil unidades habitacionales y si hubiera una política de vivienda, efectivamente se podría impulsar una batalla contra el déficit. No suele aparecer como los temas de políticas de Estado a proposición de mesa, ¿no? Como a veces aparece la seguridad, como a veces aparece la educación. Correcto. Nunca aparece y es un error. Y voy a explicar por qué. Miren, podemos tener mil hospitales para la salud de los niños y está muy bien. Pero si un niño vive hacinado, no tiene salud. Si en el niño se llega a la casa y hay humedad, se llueve el techo, no tiene salud. Y tampoco tiene rendimiento escolar. Si uno le quiere pedir rendimiento escolar a niños que viven hacinados, donde cuando el pibe llega al ranchito tiene que hacer los deberes con el hermano que llora porque es más chico, la hermana que se enoja porque la otra le tiró el pelo y la mamá está cocinando y el papá también al lado, ¿qué rendimiento escolar va a tener ese pibe? Por lo tanto, lo que tú dijiste es fundamental. Te voy a invitar a que participes como asesor de vivienda porque la vivienda hay que verla como un triángulo. Educación, salud y vivienda. Así se puede desarrollar el país. Si no, van a seguir vendiendo humo. Gustavo González, secretario general de FUCMAN, muchas gracias por esta entrevista. Se nos acabó el tiempo, pero probablemente volvemos a conversarnos adelante. El agradecido soy yo. Muchas gracias.